¡Oh, oh, oh, oh! Cada vez tenemos ya más cerca la Navidad y por supuesto continúo con esas propuestas navideñas para que preparéis esos deliciosos platos que deleitarán a vuestra familia. Ya me conocéis, por supuesto que sí, soy cocinero diario y si no me conocéis te animo a que te suscribas a mi canal para descubrir todas las recetas que tengo por ofrecerte. Como bien dicho, hoy tengo una propuesta para el plato principal, el plato navideño, el que vais a servir o bien en noche buena o bien en noche vieja. Y es que tengo en mente un pollo a la cerveza que está de muerte. Seguro que os va a encantar y esta receta es muy sencillita y lo único que necesitamos son los siguientes ingredientes. Es medio pimiento rojo. En este caso voy a usar tres zanahorias, pero si vosotros veis que vuestras zanahorias son más grandes o algo más pequeñas, más o menos ajustar la cantidad a lo que más o menos tengo aquí. Un par de dientes de ajo, unas cuantas nueces picadas, un par de cebolla blanca más o menos de este tamaño, unos cuatro muslos de pollo, en este caso voy a utilizar el muslo porque es mucho más jugoso que la mechuga y a mí la verdad me gusta más. Una patata más o menos de este tamaño, un poquito de tomillo, en este caso voy a utilizar tomillo seco, aceite de oliva, sal, pimienta y un litro de cerveza rubia. Bueno, ya con esto vamos a empezar a elaborar la receta. Lo primero que voy a hacer es coger las cebollas blancas, la voy a partir por la mitad y la voy a partir en cachitos más o menos grandes. Ahora con ayuda de un cuchillo vamos a coger y vamos a aplastar los ajos. Ahora voy a coger una cacerola bastante amplia, no importa si no tiene tapa porque en este caso no la vamos a cerrar y le vamos a echar una cantidad más o menos abundante de aceite. Ahora vamos a coger la cebolla que hemos cortado y el par de dientes de ajo y lo vamos a echar todo dentro de nuestra cacerola y lo vamos a dejar sofreír. Mientras se va dorando nuestra cebolla vamos a coger la mitad del pimiento rojo, le vamos a quitar lo que son todas las semillitas y lo vamos a cortar en tiras. Una vez que vemos que ya la cebolla está bien doradita le vamos a incorporar el pimiento rojo, perfecto. Y lo vamos a dejar aquí hasta que veamos que está bien sofrito. Ahora vamos a ir pelando nuestra zanahoria, le vamos a quitar el tallo, le vamos a pelar y la vamos a cortar en rodajitas. Ahora que vemos que ya el pimiento rojo está más o menos hecho vamos a echarle lo que es la zanahoria. Se la vamos a incorporar y la vamos a dejar cociendo un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es coger unas poquitas de nueces y con ayuda de un mortero la vamos a picar un poquito, queremos que queden trozos grandes pero tampoco queremos que queden las nueces enteras, así que simplemente una pizca. Ahora le vamos a añadir al sofrito las nueces trituradas, ahí va más o menos así, junto con una pizca de tomillo. Ahí, tomillo de esto seco, perfecto. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es coger el pollo y lo vamos a salpimentar, le vamos a echar la sal que veamos, más o menos así, le vamos a echar también lo que es la pimienta. Ahí la tengo aquí, siempre utilizo pimienta en grano que me gusta recién molerla porque los tozacos de pimienta la verdad es que me encantan mucho más que la pimienta ya molida de por fin. Fijaos en estos trocitos, eso es una maravilla. Ahora ya es el momento de ir echando el pollo. Como veis he utilizado pollo ya sin piel porque de esta forma cogerá muchísimo mejor el sabor de la cerveza. Lo vamos a ir colocando en nuestra cacerola y lo vamos a dejar que se haga un poquito por ambos lados para que quede bien sellado. De esta forma quedará mucho más jugoso a la hora de hacerlo. Una vez ya tenemos sellado el pollo, lo que vamos a hacer es echarle el litro de cerveza. Ahí va, aquí va la primera lata. Ahí, una, la segunda lata. Habéis visto como va cubriendo poquito a poco el pollo. Perfecto, el pollo tiene que estar bien cubierto, por eso utilizo un litro. Y la tercera. Ajá. Vamos a ver, ahí está el pollo casi cubierto. Lo que vamos a hacer ahora también es bajar el fuego a fuego lento. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar cocer el pollo durante una hora, dándole la vuelta de vez en cuando para que coja el sabor por todos lados. Y cuando veamos que ha pasado una hora ya se habrá consumido casi toda la cerveza, ese será ya el momento en el que el pollo estará hecho. Mientras se va haciendo el pollo vamos a ir pelando nuestra patata con ayuda de un pelador. Ahora cogeremos nuestra patata y la vamos a ir partiendo en tacos grandes. Cuando ha pasado aproximadamente un cuarto de hora desde que echamos la cerveza, le vamos a añadir la patata que hemos cortado. De esta forma. Es importante que se la añadamos ahora porque si la añadimos demasiado pronto se puede quedar demasiado blanda y se puede deshacer. Y si la añadimos demasiado tarde quedará dura. O sea que más o menos cuando lleve un cuarto de hora la cerveza es el momento idóneo para echarla. Una vez vemos que la cerveza ya casi se ha consumido y el pollo está bien doradito y bien hecho, ya será hora de quitar la cacerola del fuego. Ahora ya es el momento de servir nuestro plato. Así que cogeremos el pollo con un poco de guarnición y lo vamos a poner en un plato. Y bueno, una vez ya servido nuestro pollo a la cerveza, fijaos que buena pinta, esto es una delicia. Y para ahora estas fesas navideñas para servir a vuestros invitados, esto queda que ni pintado. Todo el mundo acabará encantado con el plato. Yo me voy a ir marchando ya que se me está enfriando y no quiero comérmelo frío. Pero recuerdo lo mismo que recuerdo siempre que si pensáis en la descripción veréis esta receta con todo detalle. Y las distintas redes sociales por las que podéis seguirme. Facebook, Twitter y Google+. También tenéis el enlace a mi blog de cocina donde encontráis muchas más recetas entre otras aperitivos navideños para servir en esta fiesta. Si os gusta esta receta, por supuesto, es el dedito arriba que no falte comentarme todo lo que queráis. Y si os gusta mucho, mucho, compartidlo con vuestros amigos y familiares a través de las redes sociales. ¡Felices fiestas! ¡Nos vemos! ¡Hasta otra! Una receta de lo más navideña. Bueno, navideña... Y por supuesto, continúo con estas recetas, con esas... Para las cenas navideñas que llegan ya mismo... La verdad es que queda genial. Todo acabará... ¡Suscríbete al canal!